...que se hacía, más feo, más, más volaba cuando el año se acertaba, un peor de las nubes con la esperanza de mirar, de un largo día volver pero antes me hizo una sed cantas y le canta, se que no se puede pensar ¡Ondín! ¡Ven a tu montaje! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Como dice! ¡Arriba, origa! Una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi amor de buen amor, lo único de mi me lo sigo. De recuerdo siempre vivo, en aquel cristal del llanto, como Gíbera en el nanto. Y un cuerpo rico de mis sueños, y yo soy muy puerto, y que ya se crea, pero siempre vivo vivo.